Ahora bien, aún el primer pacto, es decir el Antiguo Testamento Tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal ¿Por qué un santuario terrenal? Porque el pueblo de Israel construyó un templo en el monte Moriah Amén, amén En el monte Moriah, allí en el monte del templo Si bien es necesario aclarar que este monte Este monte es el lugar donde Abraham ofreció en sacrificio a Isaac Cuando el Señor le propuso una prueba de obediencia Y también es necesario aclarar que este primer templo fue construido recién en los días de Salomón Mientras tanto, hasta antes de Salomón El pueblo de Israel ofrecía en, ofrecía sus cultos Sus ordenanzas de culto en tabernáculos Amén, tiendas, bien Dice aquí la palabra que aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal Sea el tabernáculo, sea el primer templo o el segundo templo Está haciendo relación al santuario terrenal Y el verso 2 dice Porque el tabernáculo estaba dispuesto así En la primera parte llamada el lugar santo Estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición En realidad nosotros tenemos que distinguir Que en el tabernáculo Habían tres, tres lugares muy claros El lugar santísimo, el lugar santo y el atrio exterior Amén En el atrio exterior estaba el altar de los holocaustos Y estaba también el lavatorio Donde los sacerdotes se lavaban Luego más adelante estaba el lugar santo En el lugar santo hacia el oriente estaba la mesa con los panes de la proposición Al norte dentro del lugar santo estaba el altar del incienso Y hacia el oeste estaba el candelabro, el candelabro de siete brazos Amén Lo que es la menorá Amén Amén